Seguimos con más de nuestro programa y realmente como este es un programa pues que nos encanta estar todo el tiempo al día en cuestiones sociales también queremos pues tocar este tipo de temas. Durante en lo que va del año se han registrado en Cuenca 11 muertes violentas y 15 en la provincia de la Azuay. Un fenómeno que preocupa a los ciudadanos. Hasta el momento ninguno de estos casos se ha resuelto. Todos se mantienen en investigaciones. Entre las víctimas están hombres, mujeres y hasta menores de edad asesinados en diferentes circunstancias y con distintos métodos. El único denominador común entre estos casos es la violencia y la incertidumbre. A continuación expondremos las circunstancias de los últimos hechos. Vea. Un año que se ha visto marcado por muertes violentas registradas en la provincia de la Azuay. Sobre todo en Cuenca ha llenado de temor e incertidumbre a la población que hasta el momento ha recibido informe de 15 asesinatos aún no resueltos y en etapa de investigación. Todo indica que se trata de casos aislados. Entre los últimos están el de una joven de aproximadamente 20 años cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en una cuneta en el sector de Santa Ana con huellas de sangre en la cabeza. Impactó el caso de un hombre cubano de mediana edad cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en estado de descomposición en la casa que rentaba. Su compañero de habitación y compatriota fue detenido para investigaciones luego de que abandonara la vivienda. La señora dueña de la vivienda se acercó a las instalaciones del UPC pedir que le colaboren posiblemente en el interior de un cuarto o de una habitación donde ella rienda posiblemente se encontrara una persona embalada. En la autopista Cuencazogues conmocionó el hallazgo de un cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años con un disparo en la cabeza. Y aún permanece en la mente de los ciudadanos el reciente caso del cuerpo de una mujer hallado quemado dentro de una caja en el sector de Barabón. Pudo ver que la persona estaba acostada así al lado izquierdo con la mirada para el lado del río así encogida como que fue embalado o algo así de lo que se quemó como que se fue estirando el cuerpo. Se podía ver clarito las piernas, la cabeza se podía ver que estaba con cinta o sea pero ya quemada pero ya signos de que se movía nada ya ya estaba bien quemada. Son solo algunos de los hechos que han provocado indignación incluso menores de edad han sido las víctimas sin que aún se determine los autores ni las causas. Son situaciones preocupantes que nos llevan a reflexionar sobre los extremos de violencia en los que circunstancias y conflictos personales desencadenan en una sociedad que evidentemente sufre un alarmante deterioro.